En este video que fue publicado en redes sociales se ve cuando el hombre de Tezmorena tiene un tanque en su mano y al interior del mismo al parecer es a la brea que está siendo esparcida por otra persona con una escoba sobre este parque ubicado en el Paseo de la Cultura. Esto es una locura, como es posible que se va a embarrar todo esto por ese asfalto cuando eso no le sirve, no sirve a todos nosotros. Nosotros venimos a descansar aquí, a hablar y entonces ¿cómo es posible que se tome esa determinación? Esto es una locura. Este hecho fue calificado por los habitantes de la zona como un acto vandálico. ¿En qué cabeza cabe hacer una cosa de esas? No se debe hacer. Está afectando a toda la comunidad. No, no se puede. Imposible aceptar esas cosas. Mal hecho, mal hecho, mal hecho. A lo mejor que yo me enteré ya, porque como aquí llega mucho pelado vicioso y toda esa vaina, ¿me entiendes? Entonces uno que metió vicio ya es problema de uno, es un dello, pero la mucho me va a dañar la vaina esto aquí en Barranca. O sea, los mandan a hacer una vainachería y le tiró esa. Yo no me había algo, la muchacha me comentó, pero mal, 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 mal. No me grabes, no me grabes. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Estoy público? ¿Estoy público, perro? ¿Estoy público? ¿Estoy público? ¿Estoy público? Esto no lo puede hacer usted. En el mismo video se ve como varios jóvenes que al parecer estaban disfrutando en el parque tratan de impedir el acto de los hombres quienes continúan dañando la estructura. Voces de rechazo se escuchó en esta comunidad del barrio del Parnaso. Ellos aseguran que lo hecho es de poco civismo y falta de amor por la ciudad. Ahora que haga esa vaina, que lo manda a limpiar y pintar, es la única forma que la gente, ¿sí? Y hay que apoyar, hermano, porque esto no se puede, hermano. Por lo pronto, en este parque también quedó la escoba con la que las bancas fueron dañadas.